Yerly de 23 años documentó su travesía junto a su hijo por la selva de Colombia en camino a Estados Unidos. A veces en lanche, pero sobre todo a pie, con Alan de 3 años en hombros, testigo de horror y muerte a manos de traficantes. Incluso le decían a algunas mujeres que se tenían que acostar con ellos, si querían salir. Tras cruzar parte de México en La Bestia y lograr entrar a Estados Unidos con un permiso temporal, ahora vive de la caridad en una iglesia de Maryland. Es difícil para nosotros, es difícil porque nosotros no venimos aquí a hacerle cargo como se dice a nadie. En una situación similar, muchos de los 67 mil inmigrantes que dice haber recibido Nueva York en el último año. Estamos al punto de quiebre, dijo hoy la vicealcaldesa. Citando una crisis humanitaria, la ciudad decidió albergar temporalmente en gimnasios de escuelas públicas a cientos de migrantes. Desatando la furia de padres de familia. Yo ya no estoy contenta porque no sé qué gente está en este lugar. El padre Vidal Rivas ha albergado ya a miles de inmigrantes en transición en Maryland, incluyendo a Jerley y a su hijito. Si vamos a abrir las puertas, seamos generosos, abramos también el corazón y hagamos las cosas bien. Pide que les permitan trabajar legalmente para que se valgan por sí mismos y no está solo. Los legisladores demócratas de Nueva York le exigen en esta carta al presidente Joe Biden que permita que los inmigrantes obtengan permisos de trabajo desde el momento en que les dan el parol o la entrada condicional. La regulación actual los hace esperar seis meses. Se puede lograr con una orden ejecutiva del presidente que le otorgue ese derecho inmediatamente. Pedimos la reacción a la Casa Blanca, pero no nos han respondido. El gobierno calcula que hay casi 10 millones de empleos disponibles. Desde ahí que los legisladores neoyorquinos aseguran que darles permisos de trabajo a los inmigrantes no es hacerles un favor a ellos, sino al país. Jerley quiere contribuirle a este país, pero como miles más, dice que aunque están libres, les dejaron las manos atadas. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.